Muy buenas a todos y hasta aquí Eurovisión Junior 2014. Maltas acogerá la que será la decimosegunda edición del Festival Infantil de Eurovisión. Que muchos me habéis preguntado que si Eurojunior se seguía realizando, que qué pasaba aquí, y sí que se sigue haciendo. España ya no participa, o por lo menos por ahora no ha querido volver, pero muchos países sí que se siguen interesando en este festival, en concreto serán 16 los que participen este año. Y creo que será un año bastante bueno si quieres retomar este festival, puesto que las canciones en sí aportan bastante calidad. Este año me ha gustado muchísimo, mucho más que el año pasado, me tengo que decir. Y este año va a ser un buen festival de Eurojunior, así que os lo recomiendo. Eso sí, os tengo que decir que este año va a ser un festival femenino, puesto que de las 16 candidaturas, 14 son vocalistas femeninas, tanto solistas como grupos. Después tenemos otra candidatura en la que la que canta es una niña, pero bien acompañada de dos niños pianistas, y por último tenemos solamente una candidatura con voz masculina, así que será un festival de niñas. Pero sin más dilación, comenzamos con este top de Eurovisión Junior 2014. En el puesto número 16, el último lugar, se lo lleva Croacia. Es un país que aporta una canción simpática, que está bastante bien, no está mal, la intención está bien, pero que no destaca en absoluto, y bueno, tenía que quedar una, la última, y en este caso creo que de todas, la que menos me ha movido y la que menos me ha gustado ha sido la de Croacia. Seguimos con el puesto número 15, que para muchos europeos es una de las claras favoritas, pero para mí no, para mí me parece una canción que está bastante bien, sin embargo, le ha faltado energía. No sé en qué momento de la producción musical ha ocurrido algo que le ha quedado un poco, que le ha faltado energía, las vitaminas, no sé, está bien la propuesta, pero me hubiera faltado un poquito más de chispa. En el puesto número 14 nos encontramos con Malta, el país anfitrión, que lleva una grandísima cantante, una soprano adolescente, con una canción muy bien planteada, pero que a mí me chirría un poco en el festival de Eurojunior. Yo la veo más para el festival de Eurovisión normal, de personas adultas, y no sé, me descoloco un poco, quizá por eso lo he puesto tan baja, es muy buena canción, pero no me termina de encajar aquí. Seguimos con el puesto número 13 y nos encontramos con San Marino, con una girl band, cinco chicas muy guapas, entre ellas está la prima de Bisbal, y nos traen una canción sosa, es una canción simpática, divertida, bailona, pero sosa. Ellas son sosa, la canción es sosa, y me han mandado otra vez a Valentina Moneta, aunque sea mayor de edad, me da exactamente igual, porque San Marino aquí se ha equivocado. Seguimos con el puesto número 12, me da muchísima pena, pero es Suecia. La intención es lo que cuenta, y la intención está bien, la cantante lo hace muy bien, pero no termina de convencerme, me gusta, pero no tanto, lo siento, no, me da mucha pena, esta vez tengo que decir, lo siento, porque me da pena, porque Suecia es un país que me gusta, pero no ha terminado de acertar este año en uno y uno. Y por último, hoy conoceremos hasta el puesto número 12, que lo lleva Serbia. Aquí no tengo excusa, lo siento, me han mandado los números, una grandísima canción, una grandísima cantante, pero no he podido ponerla más arriba, entre una cosa y otra se ha quedado en el puesto número 11, y qué le vamos a hacer, pero aún así es una canción que me gusta mucho. Por cierto, podéis escuchar todas estas canciones en un pequeño recap que he hecho para que tengáis la posibilidad de escucharlas y comentéis cuál os gusta más. Ya sabéis que yo valoro bastante esos comentarios, así que podéis hacerlo. Y nada más, hasta aquí este vídeo, la semana que viene vendré con los puestos intermedios de esta tabla. Un besito a todo el mundo, nos vemos como siempre aquí en mi canal, en Random Spain Vlog. ¡Suscríbete al canal!